Kenzo Tanji en un minuto. Kenzo Tanji, 1913 a 2005, fue un arquitecto y urbanista japonés que se convirtió en uno de los principales exponentes del movimiento moderno en Japón y en todo el mundo. Nacido en la ciudad de Osaka, Tanji estudió arquitectura en la Universidad de Tokio, donde se graduó en 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tanji trabajó como urbanista para el gobierno japonés y diseñó planes para la reconstrucción de Tokio después de los bombardeos aliados. Este trabajo lo llevó a interesarse por la planificación urbana y a desarrollar una visión de la ciudad como un organismo vivo y en constante evolución. En la década de 1950, Tanji se convirtió en uno de los principales representantes del movimiento metabolista en arquitectura, que se caracterizaba por la búsqueda de formas orgánicas y la incorporación de tecnologías avanzadas en el diseño de edificios y ciudades. Entre sus obras más destacadas se encuentran el Yoyogi National Gymnasium, construido para los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, y el Shizuouke Press and Broadcasting Center. También fue conocido por su papel como profesor y mentor de numerosos arquitectos japoneses y extranjeros, y por su defensa de la arquitectura como Una forma de expresión cultural y socialmente relevante. En 1987, Tanji recibió el premio Pritzker, el más prestigioso galardón de arquitectura a nivel mundial. Si les gustó no olviden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales para más arquitectura. Hasta la próxima amigos.